¡Muy buenas a todos, hijos del cielo! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4, jugando con Ming, el Imperio Celestial, y de momento apagando fuegos y gestionando un poquito el comienzo de Ming, que hay que tomárselo con un poquito de calma. Vale, antes de meternos en esta nueva parte de la gestión, os recuerdo un día más que tenéis en la descripción de este vídeo un link al Discord de la comunidad, donde podemos ir hablando un poquito de la campaña, futuros movimientos y futuras jugadas, así como un link al Discord de Paradox Empire, un Discord enorme con más de 10.000 usuarios de habla hispana, donde vais a encontrar un montón de gente con la que jugar partidas multiplayer, o quizás simplemente comentar cosas de estos juegos que no a todo el mundo le gustan, pero a nosotros nos encantan. Vale, vamos a meternos en este vídeo, y es que todavía nos queda una pequeña parte de, vamos a decir, dejar en barbecho el país. Vamos a quitar la pausa directamente, si recordáis en el vídeo anterior habíamos conseguido ya calmar las cosas, tenemos ya el mandato en positivo, aunque sea ligeramente en positivo, en 64,77, y se me acaba de morir mi consorte, y era jovencita. Bueno, no pasa nada. La cuestión es que tenemos todavía que esperar un poquito más, bueno, pero quizás a los eunucos si ya están al 40%, aunque se van a revelar al quitarles territorio, pero ya no es tan terrible. Voy a mantener todos los castillos, voy a poner el mantenimiento del ejército en alto, ya esperan un par de meses, y vamos ya a quitarle tierras a nuestros eunucos, bueno, a nuestros eunucos, a todo el mundo en realidad. Aquí, venga. Aquí, aquí y aquí. Tres nuevas revueltas, ok, pues ala. A por ellos que vais. Vosotros necesitáis un general. Uf, pues vais a tener que ir sin general, chicos. Estamos muy pillados ahora mismo de poder militar. Bueno, de todos los poderes en realidad. Y esto, lo siguiente que queríamos era aprovechar, esto de aquí, para subir a nivel 3 a todos nuestros consejeros, que de hecho, el centro de un imperio se acaba de cumplir, porque tenemos ya un consejero de cada tipo y 40% de tierras de la corona, con lo cual podemos pasar esta reforma, bueno, esta misión, que nos va a dar la recompensa de abajo. Promulgar el decreto, ampliar la burocracia de palacio, reduce un 20% el coste de los consejeros. Entonces, este decreto de aquí, nos reduce el coste de desarrollo de consejeros y de creación de un núcleo. No es una gran bonificación, pero es que la otra opción no es una bonificación, nos da corrupción e influencia a los eunucos. Es al revés, es un problema. Entonces, mucho mejor así. Venga, eliminadme a estos otros... Epa, epa, epa. ¿Dónde vais vosotros? Tenéis que morir todos. Eliminadme a esos otros rebeldes. Me capturáis de vuelta las provincias. Os reparáis. Y en cuanto estéis reparados, podemos ya volver a poner... Bueno, los castillos ya se pueden poner en descanso, que me ahorren dinerito. Y en cuanto vosotros estéis reparados el mes que viene, vuelvo a bajar el mantenimiento de las tropas. Eso es. Necesitamos dinero, chicos. Porque estos consejeros no van a ser baratos ni gratis. Entonces, mira, aquí ya tenemos uno que nos sube la moral, pero cuesta 128 educados. El mes que viene ya lo podremos comprar. Bueno, contratar. Aquí está, venga, perfecto. Y con esto vamos a ir recuperando más deprisa nuestra meritocracia. Véis que ya ganamos 0,50 más al mes porque los consejeros de nivel 3 nos dan 0,75 cada uno. Estupendo. El coste de los consejeros aumenta, evidentemente, pero no me importa con tal de arreglar nuestra meritocracia que está muy tocada. Y esto es lo importante, ir sacando nuestras tecnologías. Además, el renacimiento necesitamos dar tiempo a que continúe instaurándose, así que hay que ir poquito a poco. Pero bueno, con esto ya nos vamos a poner enseguida al día en tecnología porque vamos a sacar aquí la tecnología diplomática y eso nos va a solucionar gran parte del dilema. Y en cuanto podamos sacar la siguiente tecnología administrativa se termina ya esta parte de barbecho, de estar aquí arreglando el imperio y, digamos, siendo confucianos, teniendo una perfección interna. Y nos vamos a poder poner a explorar y a conquistar cositas. Pero falta todavía un poquito más, un poquito más de paciencia de la última espera. La última espera la vamos a aprovechar también para hacer caja, para cuando nos salgan eventos que requieran caja. Mira, perfecto, un comerciante, bienvenido. Nivel 3, ahí está. Novela popular, más 10 de armonía, pero tenemos disturbio nacional o perder 10 de armonía. La armonía nos interesa mucho porque, de hecho, cuando llega a 100 puntos, que va a ser dentro de un par de años, vamos a poder comenzar ya también nuestra primera asimilación confuciana. Esto es muy útil, además nos ayuda con la meritocracia, que ahora mismo viene muy bien. Y la cosa va bastante, bastante bien. El poder diplomático ya casi ha llegado a donde tiene que llegar. Aquí está, perfecto. Siguiente tecnología, gracias. Y nuestro renacentismo vamos a tener que seguir promulgando el edicto del esfuerzo de avance porque se va empezando a esparcir y necesita que lo ayudemos todo lo posible. Eso es, necesitamos un poquito más de extensión del renacimiento, que no renacentismo, perdón, para poderlo incorporar. Y nos costará un pastizal, o sea que ahí también nos va a venir bien el estar haciendo caja como estamos haciendo ahora. Y por cierto, la misión que nos dieron nuestros Shang Bang era tener un 75% de la armada. Vale, eso van a ser barcos de comercio, que vamos a necesitar un porrón de ellos, ¿no? ¿Cuántos barcos podemos tener? 43. O sea, podemos sacar 26 barcos comerciales más como máximo. Pues yo creo que los voy a sacar todos. Y tenemos una flota comercial más o menos decente. 26 barcos a un coste de 16 ducados cada uno. Ahí, ahí le andamos. Todavía nos falta un poquito. Y de hecho tengo suficiente espacio ahora para sacar más estandartes. Y quisiera tener un segundo ejército de estandartes. Venga, vamos a sacarlo. Dame cuatro estandartes más aquí. Un, dos, tres, cuatro. Para que no digáis que no aprovecho las cosas que tenemos. Estandartes. A pesar de que ya digo que, en mi opinión, no vale la pena en absoluto. Y vosotros sois el segundo de estandartes. Eso me va a costar dinero ahora para purgar esa corrupción. Pero no pasa nada. Se purga. Estamos estirpándola ahí bien fuerte. Menos 1,17 al año. De sobra. Un par de mesecitos y lo tenemos solucionado. Riñas cortesanas. Perder meritocracia, tradición militar o las dos cosas a cambio de ganar mandato. Normalmente os diría que mandato. Pero como ahora mismo estamos un poquito tocados de meritocracia y la queremos subir. Voy a perder solo tradición militar. Y conservar el mandato que con 71 de momento nos vale. Es nuestra prioridad. Pero en este caso le voy a dar un pelín de descanso. Y aquí no me da cuenta que tenemos rebeldes. Súbeme el mantenimiento. Vosotros ir viniendo ya. Sí, llegaréis el 3 de enero. Y vosotros el 2 de enero tenéis que entrar aquí. El 2 de enero para evitar que lo lleguen a capturar. Ahí está. Y por si acaso este castillo que se mantenga y así evitamos problemas en caso de que caiga. Está ahí, ¿eh? Son nacionalistas durillos. Los nacionalistas shoes también están a punto de alzarse. Aunque igual conseguimos calmarlos al cambio de año. Ahora lo veremos. Torrente de mercaderes. Eficiencia comercial no. Impuestos, de momento impuestos. A ver cómo van estos rebeldes. Yo creo que ganamos, ¿no? Aunque no tengamos general. Somos demasiados para ellos. A pesar de la falta de moral. Yo creo que simplemente por regimientos. Venga, venga, venga. Un poquito más, un poquito más. Ya los tenéis. Eso es bueno, chicos. Justísimo. Pero hemos podido con ellos. Venga. Sube un poquito la velocidad del juego. Estupendo. Venga. Solucionado. Y ahora ya lo siguiente es intentar sacar esta tecnología. El renacimiento lo tenemos ya a puntito de caramelo. Lo tenemos en un 9,8 y necesitamos un 10%. Y en cuanto a dinero, 800 ducados tienen la culpa. Vale, pues vamos a ahorrar ese dinero y a sacar el renacimiento. Y una vez tengamos eso, ya estaremos listos. A ver, nuestros tributarios también van a ayudar porque nos están mandando dinero. Salvo los que nos mandan poder administrativo, obviamente. Jan Tso ataca a Corea. Lo atacas. ¿Quién te está ayudando? Si no, tú no... ¿Tú solo contra Corea? No te veo, eh. No te veo ganando. Una cosecha malograda, pues vaya. Lástima. Pero con esto ya vamos a podernos acercar al fin del problema. Venga. Un poquitín más. Un poquitín más. Que me den dineritos. Ya no necesito seguir manteniendo... Bueno, lo voy a mantener un poquito más para que se terminen de reforzar estos nuevos estandartes. Que como veis se recuperan de 50 a 50. Es por eso que no me parece que realmente te valgan la pena. Sí es cierto que son mucho más fuertes. Pero salvo que quieras tomar medidas serias de cara a aumentar la velocidad a la que se recuperan. Simple y llanamente no merece la pena tener que estar esperando tantísimo. Por cierto, nuestra armonía ya es 100%. Comienza la armonización. El grupo pagano es el más útil porque nos devuelve la mayor cantidad de unidad religiosa. Veis que es un 4 con 1. Y además nos da menos 1 de Disturbio Nacional. Es un bonificador para siempre. Adelante. Tardaremos un ratito. Hasta el 88. Tenemos que estar esperando. Y además va a ir bajando nuestra armonía. Que no es bueno. Pero hay que irlo haciendo. 1.687 educados. Poner en 800. Después de la autonomía ya. Bueno. 1.600 ya iremos consiguiéndolo. Por cierto. ¿Dónde tengo yo más que expandir el Renacimiento? O sea, poner el Edicto de Fuerzo de Avance. Todo esto ya está. Ok. Shang-Q. Shang-Q ya está. Perfecto. Feng Yang. Huayang. Y compañía ya están. Por aquí no está. Venga. Hay el esfuerzo de avance. Dale caña. ¿Dónde más? Tenemos que esparcir las ideas renacentistas. Por aquí ya no más. Pues venga. Por ahora suficiente. Reparados ya los estandartes. Vuelvo a bajar el mantenimiento. Y ahora estamos a la espera. En una carrera. Para ver cuándo podemos ya pasar el Renacimiento. Porque necesitamos ahorrar poder del Monarca por todos lados. Tened en cuenta que cuando pasemos el Renacimiento y saquemos la tecnología administrativa. Nos tenemos que ir rápido rápido a conseguir las ideas de exploración. Esfuerzo de avance. Esfuerzo de avance. Esfuerzo de avance. Venga. El mandato lo tenemos ya en 76. Estupendo. La meritocracia ya está en 61. Va subiendo. Va subiendo. Y quitarle nuevas tierras a nuestros estamentos no. Están en 35. Cuando lleguéis a 40 me lo puedo plantear. Antes de eso demasiada tela. Y nuestro primer poder de... Segundo poder de época, perdón. Supongo que voy a pedir que me reduzcas el impacto de expansión agresiva. Eso es. Para cuando decidamos ir a guerras. Todavía no lo vamos a hacer, pero ya no estamos tan cerca de empezar a atacar. Porque lo que querremos hacer es entrar por la zona del Tíbet. Tenemos aquí dos vasallos, pero no sé si querremos entrar en Bengala o en Guje o quizás en Yarkán. En cualquiera de los casos ahí se entrará a sangre y fuego. Así que nos viene bien irnos preparando. ¿Cómo vamos? Venga. Avanzando. En Pekín están 22,16 y al cambio de mes 25. O sea, está subiendo más de 3% por mes. Venga, perfecto. Estupendo. Cuanto más, mejor. Y de hecho yo creo que ya le voy a decir a mis tributarios. Importante. Que cambien a darme poder diplomático y no administrativo. ¿Por qué? Porque en cuanto saquemos la tecnología administrativa y se me desbloqueen las ideas. Como ya hemos dicho. Lo primero que vamos a hacer es sacar las ideas de exploración. Que requieren poder diplomático. Así que venga. A prepararnos para ello. Tenemos a los rebeldes Sanguis. Que se pueden querer alzar en Songkyu. Bueno. De momento no voy a hacer nada al respecto. Luego ya veremos. Songkyu aquí. ¿Por qué os queréis alzar? Por la confiscación de tierra de los estamentos, sí. Los eunucos dando problemas. Incluso cuando no están teóricamente dando problemas. ¿Qué se le va a hacer? Hay que tolerar a esos eunucos un poquito. Solo un poquito más. Investigación diplomática errónea. Pues quítame prestigio. No quiero perder poder. 90 de rebelarse cada uno de estos rebeldes. Vamos a subir el mantenimiento a la tropa y a los castillos. Que no quiero que me tomen ningún castillo y me empiecen a crear ahí problemas de devastación. Venga, hacia el norte. Y a seguir a la espera. Reforma del ejército. 50 de poder militar gratis. Oh, sí, por favor. Qué bien que me vais a venir. Porque el Renacimiento no solo me va a dar esa tecnología administrativa. Me va a dar todas las tecnologías. Nacionalistas miaos. Miao, miao. Hasta luego. A por ellos. Venga, los dos. Y así los vais a matar irseguro. Ahí. Antes de que puedan tomar la provincia. Excelente. Y os separáis. Muy bien. Ya solamente queda que se rebelen estos. Los Tsangis y los Chus. Nacionalistas Chus. En Henjiang. Espérate porque a estos los podemos aplacar militarmente. Venid aquí a Henjiang y se acabó. Y los nacionalistas Tsangis. Si nos posicionamos aquí podemos ayudar bastante a reducir el número de rebeldes. Porque en una de las provincias, en Tao Tzu, vamos a poder calmarlos del todo. En la otra no. Pero en Tao Tzu les paramos los pies por completo. Y espérate porque en Songkyu a poco más lo conseguimos también. Daibia, refugio de piratas. ¿Qué se le va a hacer? Ahora mismo no es lo importante. Vamos, señores. Influencia, reputación diplomática. No, poder diplomático, por Dios. 80% ya, Pekín. Venga, 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 venga. 10 de prestigio gratis. Gracias. Dame un poquito más. Necesito ya ese renacimiento. Y en efecto hemos podido parar los pies a los nacionalistas. Así que voy a bajar ya el mantenimiento. Y los castillitos fuera. Y aquí ya tenemos completamente incorporado el renacimiento. Genial. En Pekín no le puede quedar mucho tampoco. Deben de quedarle 3-4 meses. Y ya estarán listos. Y con Ham, que ya ha mejorado las relaciones. Vamos a mejorar ahora con Zhang, entonces. Tengamos a nuestros vasallos anexionables, digamos. Contentos. Para poder ir a por ellos cuando queramos. Corea, evidentemente, le ha dado una paliza a Yangtze. Yo no sé en qué momento les pareció inteligente atacar. La verdad. Corea es bastante fuerte. Ya la habéis visto en muchas otras de nuestras partidas. Pero no son precisamente ningunos debiluchos. Pekín ya tiene el renacimiento. Y ya tenemos mucho poder del monarca. ¿Cuánto le quedaría aquí para incorporarlo? No, le quedan unos cuantos meses todavía. Y aquí también. Y nuestro poder del monarca está al límite. Pues se acabó. Chicos, vamos a promulgar aquí nuestra primera institución. A los Shang Bang les voy a pedir estar en deuda con ellos. Importante. Cuando pidáis este privilegio con Ming. Nos da 5 préstamos. Y al tener 5 préstamos, ¿veis? Tenemos ahí un penalizador al mandato. Entonces, uno de los préstamos hay que pagarlo sí o sí inmediatamente. Los otros los podéis conservar al tiempo que os resulte útil. Vamos a pasar del tirón el renacimiento. Y con esto, señores, ya podemos empezar a prepararnos para explorar. Vamos a empezar pasando las picas estandarizadas. Vamos a pasar también aquí las ideas nacionales. Dame también el taller. Dame también el arcabuz. Y con esto ya estamos en tecnología punta. Nuestro tipo de infantería se mejora. Dame los que mejor se defiendan. Estos de aquí. Y nuestro primer grupo de ideas, ya hemos dicho, va a ser las de exploración. Las ideas de exploración para poder ir colonizando cosicas. Y ala, a sacar esas ideas lo más rápido que se pueda. Retiramos los edictos de esfuerzo de avance, que ya no tienen ningún sentido. Retíramelos todos, por favor. Gracias, muy amable. Retíramelos estos también. Fuera. Otro por aquí había también. Fuera. Y todavía otro más. Pues anda que tenía yo edictos. Estupendo. Todos fuera. Ningún problema. Estoy viendo por aquí que ya hay varios de las provincias que están muy cerquita de llegar a tener ya prosperidad. Y eso va a ayudar muchísimo a nuestro mandato del cielo. Y por aquí tenemos ya para mejorar la caballería. Que se me olvidó cambiarla. Esta al revés. Esta es la que más pegue. Tú pegas más. La de samuráis. Venga. Ok. Estupendo. Pues con esto ya tenemos una buena mejora. Y podemos aprovechar a construir unos cuantos templos. Dale caña. Una de nuestras misiones, la de tierra pura, nos pide tener 15 templos. Así que mira. Eso lo vamos haciendo. Y Yangzhou hay que mejorarlo 5 veces. ¿Ya 5 o 15? Hemos leído 5. Yangzhou es donde está el templo de Confucio. Si no recuerdo mal. Yangzhou. Yangzhou. Aquí. No. Aquí no. Eso es Yangzhou. Y es Yangzhou. Aquí está. Eso es. Y aquí está en efecto el templo de Confucio. Y hay que mejorarlo 5 veces. Ahora mismo complicadito. Cuando recuperemos poder militar. Y administrativo. Podemos mejorar Yangzhou. Y también mejorar Cantón. Pero poquito a poco chicos. De momento acabamos de ponernos al día. En tecnología. Calmémonos. ¿Quieren compartir conocimiento un montón de gente? ¿Quién paga más? Tú pagas más. Sang. Pues para ti. Los demás. Aunque les estoy diciendo que sí. Es como si no se lo dijera. Porque solo se puede compartir de uno en uno. Y adelante con el renacimiento chiquitín. Claro que sí. Venga. Perfecto. Y ahora. Oh mira. Otra idea. Estupendo. Y de hecho ese colono. Creo que lo podemos utilizar ya mismo. Nuestra política colonial va a ser la de asimilación nativa. Para evitar que se nos rebelen. Y nos vamos a venir a colonizar aquí. Sakam. Que es el más caro de la zona de Taipei. De Taiwán. Perdón. Y luego ya iremos colonizando más lejos. Pero de momento. Bueno de hecho. De hecho no. Déjame un momentito. ¿Hasta dónde llegamos? Porque todavía no he explorado nada. Pero igual llegamos un poquito más lejos. Podríamos llegar a las Filipinas incluso. Pero yo querría venir a esta zona. Entonces mira. Los corsarios. Sepárame tres barquitos. Dame por aquí. Ah. No puedo ahora mismo. No tengo espacio para darles el privilegio a los Shangbang. Ah. Error mío. Bueno. Venid aquí de momento. A puerto. Y a esta flota la vamos a llamar. Exploradores. Y entonces sí que te vienes aquí. A colonizar Sakam. Venga. Luego si no. Te retiro de Sakam. Y te mando a una isla más lejana. No hay ningún problema por tener una colonia de más. Si fueran muchas más. Otro gallo cantaría. Pero una colonia no es el fin del mundo. Ni mucho menos. Estupendo. En cuanto a tecnología. Mi alcance colonial sube en el nivel 7. O sea. Dentro de mucho tiempo. No tengo prisa en ese sentido. Perfecto. Pues venga. Dame velocidad. Estupendo. Y vamos a emplear esos poderes. Administrativo y militar. Para desarrollar las provincias que hace falta desarrollar. Que nos van a dar nuestros bonificadores. Empezando por Janshou. Dame poder y poder. Perfecto. Tecnología mercantil. 50 de poder diplomático que me vienen ricos, ricos, ricos. Porque son los que necesito para un explorador. Estupendo. Y me vas a explorar lo primero lo que tenemos más cerca. Y luego ya te iré diciendo más cositas. Los eunucos. Tienen ahora 45% de lealtad en su equilibrio. Un poquito de paciencia hasta que suba un poquito más. Pero con esto hemos comenzado ya la colonización en el 68. Estamos colonizando al mismo tiempo que Portugal básicamente. Venga. Adelante señores. Descubranme nuevos territorios. Vamos para allá. Tenemos un centro de comercio a mejorar. Sí, bueno. Porque volvemos a tener pasta. Eso siempre viene bien. Pero no. Estamos aquí con los templos. Janshou. Son 5 veces. Y te he mejorado 2, ¿verdad? 3. Te he mejorado 3. Vale. Pues 1 y 2. Ya te he mejorado 5 veces. En cuanto se terminen de construir estos templos. Tenemos aquí la tierra pura. Que nos va a dar un punto de estabilidad gratis. Que rico va a estar. Y un gran templo en Janshou. Que tampoco viene mal. Me voy a decir que no. Estupendo. Exploradores. A seguir explorando el mar. El mar del sur de la China. Por favor. Venga. Para allá que tenéis que ir. Eso es. Gontangshu. 5 de meritocracia y 1 de estabilidad. Que bien que me viene tan bien. Perfecto. Me vas a subir la estabilidad al máximo. Sin tener que hacer nada. Genial. La tierra pura. Ah. Hace falta un templo en Janshou. Y no he construido un templo en Janshou. He construido chorrocientos templos. Pero en Janshou justo no. Bueno. Dame algún templito más. Venga. Que esos son ingresos por impuestos. Que vienen cada mes. Y nos ayudarán bastante. Venga. Tú te pones ahora a explorar el Pacífico Noroeste. Que el mar del sur de la China ya está. Y lo siguiente es construir nuestra flota mercante. Chicos. Vamos a necesitar una flota mercante. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto podría yo reclutar? Hemos dicho 6, 26 barcos. Vale. Pues 26 barquitos. El nombre del modelo me da igual. Me das 26 barquitos. Que son 421 ducados. Y ahora cuando los tenga. Los pondré a construir. Y con eso vamos a tener bastante buen comercio. Y nos vamos acercando a algunas de las misiones que luego nos requieren tener muchos de ese tipo de barcos. A los Shang Ban les podría dar cartas de monopolio otra vez para cumplir su misión si quiero. Pero ahora mismo no me hace falta. Así que de hecho me dejas de avisar cuando esté eso listo. Y lo que vamos a hacer es quitar de aquí. De hecho podría quitar esos derechos de monopolio. Sí, sí. Quita eso. Y en su lugar les vas a dar en esta zona privilegios del nuevo mundo. Y esa la aprobamos siempre. Porque eso nos da un explorador gratis, chicos. Eso viene muy, muy bien. 50 puntos de poder diplomático que nos ahorramos. Vienen estupendo. ¿Corea quiere mapas? Sí, dame prestigio. Claro que sí. Por aquí, a ver, ¿qué tanto descubres? Nada, estás descubriendo lo que viene siendo Kogamchatka. Sí, hasta ahí llegas de momento. Pero bueno, ahora cuando saquemos otra idea. Otra de las ideas de exploración. Vamos a tener un poquito más de alcance. Y eso ayudará también. Y a ver si podemos llegar a alguna de estas islitas. Vamos para casa. A descansar. Ahí estás. Muy bien. Y ahora te vas a poner a explorar en el Pacífico Noroeste. Pero la costa. Tierra pura realizado. Otro puntito. Ñam, 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 ñam. Y el templo de Confucio nos lo suben a nivel 2. Esto siempre viene mejor. Tener el templo ya a nivel 2 y subirlo tú a nivel 3. Con esto te ahorras el dinero. Pero como faltaba muchísimo para poder hacerlo. Prefiero tener ya el templo de Confucio a nivel 2. Porque a nivel 1 no nos da gran cosa. Solo 0,25 de armonía. A nivel 2 nos da 0,33 de armonía. Y la unidad religiosa que ahora ya la tenemos perfectamente. Ya no tenemos problemas de unidad religiosa. Ni los tendremos en ningún futuro próximo. Así que perfecto. Vale. Nuestros exploradores que sigan trabajando. Perfecto. Perfecto. Las tierras de la corona me gustaría requisárselas. Pero me corre más prisa terminar las misiones. En Cantón hay que mejorarlo 4 veces. Si no recuerdo mal. 1, 2, 3, 4. Para el estuario de la perla. Ampliar la boca del tigris. Mejorado 4 veces. Y tiene que tener un mercado. El mercadito. Para Cantón. Perfecto. Tiene todo el sentido además. Muy bien. Y de hecho en Pekín vamos a construir también un mercado. Luego me van a pedir edificios en Pekín. Así que también viene bien. Pero ahora básicamente estamos a la espera de poder colonizar e irnos hacia el este. Por un lado. Por otro lado ya podemos plantearnos el empezar a devorar a nuestros vecinos. Lo que significa de hecho que con los oidates, como llevamos tiempo congraciándonos, debemos de tener buena confianza. 55. No es buena, pero es por encima de 50 que es la base. Con lo cual es más que cero. Me basta. Y me vas a venir aquí a anexionarme a los HAM. Que en el 77 lo tendremos hecho. Y vosotros, Queen One, os voy a dar por aquí la integración de los Queen One. Aunque me suba el deseo de libertad de algunos súbditos. Pero no me importa. Porque me interesa mucho no perder reputación diplomática después de la anexión. Eunucos tributarios. 20 de la alta para los eunucos. Eso viene estupendo. 5 de meritocracia. Maestro acuñador de nivel 2 encima más barato. Oye, estos están pero que muy bien, muy bien, muy bien. Pero que muy, muy bien. Los eunucos están absolutamente leales. Y de hecho, cuando construya esta flota, es probable que tengamos todas las... Todo el mundo por encima del... Espérate que no guardé el modelo. Soy un genio. Va, lo voy a hacer a mano. Bueno, tengamos a todos los estamentos, como iba diciendo, por encima del 60% de lealtad. Que es uno de nuestros requisitos para esta reforma, ¿no? En efecto. Tener el censo de población y que todo el mundo esté con lealtad por encima de 60. Es el requisito. Ok. Y progreso de reforma gubernamental 150. Que estamos al borde de tenerlos. Y entonces eso nos va a quitar el 150 de... No, pues entonces no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer porque no me interesa en absoluto. A ver, sí, lo quiero hacer en un futuro, ¿no? Pero ahora mismo no. Porque ahora mismo lo que me interesa es pasar... Por lo menos os recomiendo que paséis estas cuatro reformas. Las cuatro primeras. La quinta ya no hace falta. Podéis esperar tranquilamente. Pero las cuatro primeras reformas... Dad de prioridad a eso con vuestra capacidad de reforma. Porque aquí vamos a tener el sistema de exámenes. Que nos va a dar luego una misión importante. Y aquí vamos a tener la burocracia confuciana. Que cada vez que armonicemos una religión nos ayuda. Y encima hace que armonicemos más deprisa. Entonces, vale la pena, vale la pena. Olvidémonos de eso. Lo que sí puedo hacer, no obstante, es requisarle tierras. Aprovechemos que los eunucos están contentos para quitarles tierras. Y ahora sí, construyamos una flota. Venga. Dame en cada provincia que tenga costa. Y por tanto sea capaz de construir barcos. Un barquito comercial. Para que la flota comercial china sea realmente importante. Venga. Barquito, barquito, barquito. Me queda para cuatro más. Perfecto. Tenemos para construir uno en cada lugar. Perfectísimo. Estupendo. Y los exploradores que sigan trabajando. Venga. Ahora exploradme la costa de donde queráis. Por aquí... Hemos revelado algunas islas, ¿no? Micronesia. ¿Podríamos llegar? No. Necesito una idea más para poder llegar. Pues venga, dame un poquito de velocidad. Y a ver si ya pronto podemos llegar hasta allí. Porque Micronesia es muy importante. Tiene un monumento que acelera la colonización. Entonces, obviamente, es importante. 200 ducados mejores que el prestigio. Gracias. El prestigio ya lo voy ganando de forma automática. Y es que ahora mismo necesito también dinero. Porque tengo que pagar esos préstamos. Antes de que me empiecen a devorar por dentro. Mis tributarios ayudan, mandándome dinerito. Pero desde luego no me puedo fiar de eso únicamente. Venga. Yo creo que ya este añito vamos a poder sacar... No, de hecho ya podemos sacar. Estupendo. Con esto, el primer grupo de ideas aumenta nuestra defensa de fortaleza. ¿Eh? Pero esto es lo importante. Más 50% de alcance colonial nos va a permitir llegar más lejos. Queremos llegar rapidísimo a las Américas. Obviamente, a ver si suerte y conseguimos que spawnee el colonialismo nuestra tierra de forma natural. En lugar de tener que spawnearlo nosotros a las malas. Vale. Venid rápidamente al Pacífico Noroeste otra vez. Que ahora llegáis más lejos. Y aquí tenemos nuestra reforma. El sistema de exámenes. Adelante. Estupendo. El sistema de exámenes ya dentro de poco lo podremos llevar a cabo. Aparte, el sistema de exámenes nos va a dar aquí de bonificador dos consejeros posibles más. Con lo cual vamos a tener mucho donde elegir. Y aún menos influencia de los Queen One. Pobrecitos. Influencia 20. Madre mía. En cualquier otro país serían el principal estamento. Y aquí son unos pobres payasetes. Pobrecicos. Es lo que hay. Mala suerte. No haber sido Ming. No. Se me ha muerto muy pronto. Mi emperador. Y encima mi heredero es bastante basuriento. 2-4-0. Bueno, a ver. Los 5 de diplomática no está mal. No me puedo quejar demasiado. Cumplida la misión también de los Shandong. Shandong, perdón. Bueno, bien. Venga. A ver si juntamos a esta flota. Eso es. Excepto la de transporte. Eso es. Venid para acá. Estupendo. Y vosotros os vais a poner toditos a proteger el comercio en Hanzhou o en Japón. En Pekín me daría bastante. En Hanzhou también es útil. En Japón yo estoy recaudando. En Japón no estoy recaudando. Pues venid a Pekín. No tiene sentido. Si no. Vosotros a Pekín. Proteger rutas comerciales de Pekín. Y están queriendo romper la alianza los Oirates porque vuelven a ser hostiles. Porque no tenemos matrimonio real. Los Oirates son de lo que no hay. Recupérame este emisario un momentito. A ver si les puedo pedir confianza por un tubo y conseguimos que cambien de opinión. Porque no quiero llevarme mal con ellos sin necesidad. No, porque no tenemos 50 de opinión. En serio. Solo necesito un tick mejorado de opinión. Bueno, pues venga. Ahí. Más 50. Retira el de mejora de relaciones. Y a ver si me da tiempo. Antes de que haya problemas graves. Favores por confianza. Todos los favores por confianza. Venga. No puedo. ¿Por qué? Porque no. Ahí. Me había pasado de frenada. Vale. Confianza 100%. Estupendo. A ver si ahora por lo menos. Eso. Ya hemos conseguido calmar a los Oirates. Venga. No seas pesaditos. Matrimonio real que nos ofrecen. Me parece estupenda la idea. Y el 22 de febrero. Ahí está. Ahogaditos con miel los Oirates. Ya no son un problema. Genial. Vale. Podríamos ir pagando deudas. No estaría mal la idea. Estupendo. Y ahora ya podríamos llegar a Micronesia. ¿A que sí? En efecto. El único problema es que no tengo colonos que enviar. Y aquí a lo mejor también podría llegar. Pero de momento me conformo con Micronesia. Retírame al colono que tenemos en Tainan. Y me lo envías a Micronesia. Venga. Adelante. Estupendo. Muy bien. Pues chicos. Vamos a dejar por aquí este vídeo. Para el próximo vídeo lo que nos toca es colonizar todo lo que podamos de camino hacia las Américas. Por un lado. Y por otro lado. Liarnos a Torta Limpia. En la zona de más o menos por aquí. Por la zona de Tíbet. No sé si iremos hacia el norte. O hacia la India. Pero ya podremos empezar a avanzar. Porque ahora ya tenemos los poderes administrativo y militar. Y por cierto. También tendremos que terminar de desarrollar la última zona que nos queda. Que son los depósitos. Que requieren desarrollar estas dos provincias. Así aprovechamos esos poderes del monarca. Para estar con todas las misiones cumplidas y recibir sus beneficios. Pero será en el próximo vídeo. Mientras tanto. Y como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Bien. Como iba diciendo. Aquí está el botón de suscribirse. Y... Sí. Bueno. Al lado está el botón de dar un like. Y por último. Para dejar un comentario. Pero bueno hombre. No basta con darle un like. También que lees comentario. Que leo un comentario. Pues yo siempre comento. Me apellido Cudeiro. Y mi nombre es El Chino. Pero ¿cómo te vas a llamarle El Chino? Tú estás talado. Bueno. A ver. A ver. Calma. Venga. Tranquilicémonos un momento. Pónganos un té a mi amigo y a mí. El té. Calma los ánimos. Venga. Un tecito. ¿Pero qué mierda es eso? Ay no me os cago. A estar transparente. Sí la verdad. A ver si se suscribe más gente. No hay que ser tan tacaño. No hay que ser tan tacaño. No hay que ser tan tacaño. No hay que ser tan tacaño.